No te descuides Las manos arriba y abajo Los torneos se van a desafiar Eso, bien, podes trabajar abajo Iba agarrando un chapu con los pies, viste? Esa no la tenia yo, eh Saltale arriba ahí ya, Jose Aprovechá tu peso corporal Me bajo las patadas de él Busca agarrando de... Agarrando de la nuca Si, yo también Viste, lo ves? Vale todo la calle Si, yo también No, no, no Muy bien Vale todo la calle